¿Tú sientes que tú has aprovechado todas tus oportunidades al 100 o tú hubieras mejorado algo en ti? No, yo cometí todas las estupideces del libro, todas, todas. ¿Por ejemplo? No aproveché mi tiempo, no aproveché un montón de oportunidades, no maximicé, no las moneticé. Me hundí en esto que hoy critico tanto, que es vivirse la película. Y yo me viví la película. Yo me viví la película. ¿Tú lo sabes? Yo me viví la película. Y pagué el precio, pagué el precio. Muchos problemas, muchas situaciones. Yo me creía, olvídate, la estrellita. Y ¿tú te acuerdas que yo andaba con guarda de espalda? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Sí, yo te lo dejo a ti que lo cuentes. Sí, no, pero es verdad, porque eso es parte de la vida. Yo andaba con gente que me llevaba a los conciertos. Seguridad. Seguridad. Yo te miraba así de arriba. ¿Y qué es eso? ¿Y yo corre? Pero este es tipi. La seguridad, pero ¿y dónde está la ovación con Paul Warington? Sí, sí. Bad Warington, Bad Warington. Uno se, uno se equivoca, uno se equivoca y uno, uno, y es parte de, del, del, del medio. Es parte de tú no, no tener dominio propio, control tuyo. O sea, y tú, estaba, olvídate, en la quinta galaxia. Y me dijo, bro, y aprendí. Por eso es que a mí, ya, en este negocio nada me sorprende. Y, y, y tú ves mucha gente que se la vive, que no han hecho nada, y son, y levitan por ahí, van caminando por ahí en el aire. Y tú dices, ok, ¿qué pasó aquí? Y el destino es ese, que te vas a dar un tropezón, que te vas a caer y lo te vas a levantar. Entonces, volviendo a la pregunta que tú me haces, cometí muchos errores, cometí muchos errores de no aprovechar. Si hice mis cosas, si las hice, pude haber hecho más. Pude haber hecho más. Yo creo que sí. Yo creo que, recuerda que tú eres Warrington. Tú tienes tu propio talento. Y tú no eres exitoso por tu papá, y yo quiero dejarlo meridamente claro. Obviamente, sí tienes buena visibilidad por tu viejo, eso es la verdad. Pero, mi idea de contar a la historia es que tu papá no quería que tú fueras parte del medio. O sea que tú lo hiciste en contra de él y en contra de todo. O sea que tus logros son tuyos porque tu papá no los quería. Entonces, pero obviamente no dejabas de ser Warrington. Pero es que eso, eso, eso siempre va a ocurrir y eso siempre va a, ese comentario, siempre lo van a decir y siempre lo han dicho y lo seguirán diciendo. Tú puedes ser Warrington, pero si no hay talento, no hay talento. Pero el hater nunca te la va a dar. Ah, no, eso sí. Por eso, el que habla, va a hablar de una gente. No vivimos con lo que, es que no te la quiere dar o no te la ve. Pero por eso te digo que eso siempre va a existir. A mí no me preocupa que lo comenten. Porque yo puedo ser hijo de bizcocho, pero si hubiera sido mierda, me votaban de WKQ. No es más, no hubiera llegado a WKQ, vamos. Me hubieran votado sin abrir el micrófono. Eso es cierto. ¿Me entiendes? Entonces, yo no tengo culpa. ¿Qué culpa tiene Luisito Vigoró, de ser hijo de Luis Vigoró? Y lleva toda la vida en los medios. ¿Qué tiene culpa otros hijos de artistas que han estado en el medio y han sido exitosos? ¿Qué culpa? Ninguna. O eres bueno o no, o la tienes o no la tienes.